Casi me olvidaba de este tema, Kaleido Star es una serie muy recordada en Latinoamérica y en este canal por la tierna historia que manejaba, pero hay un dato que al día de hoy a muchos deja insatisfechos, y es el hecho de que la serie tiene dos episodios con doblaje latino aparentemente perdidos. El capítulo 27 y 28 son episodios donde Full, el fantasma del escenario, nos cuenta la historia de Sora Neigino a manera de resumen antes de continuar con el arco de Leo, y que fácilmente pueden contar como ovas o ser obviadas en emisiones para televisión. Llama la atención que la wiki de doblaje mencione que ambos episodios si fueron doblados, pero que en internet no figuren esos episodios, y no solo eso, dichos episodios tampoco figuran en las plataformas de streaming donde el anime está disponible. No cuento a Prime Video debido a que por lo general sus animes de antaño que cuentan con doblaje latino suelen ir a la plataforma Pluto TV pero con los episodios faltantes, algo similar a lo visto con Superagente Cobra. Opciones hay muchas, o simplemente no doblaron estos episodios, solo uso este video para que alguien me confirme si están o no con doblaje latino en Prime Video o si tuvieron doblaje, pero por alguna razón no aparecen en línea o están grabados en el VHS o DVD de algún coleccionista de doblajes peculiares. En fin.